Entrenamiento para obtener brazos grandes en 8 minutos, incluso sin equipo. Primer ejercicio, extensión de tríceps con rodillas. Este ejercicio, amigos, enfatiza el estiramiento de los tríceps bajo carga, lo que puede aumentar el crecimiento muscular. Este ejercicio proporciona una tensión constante durante el movimiento, incluso en la contracción máxima. ¡Vamos! 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 Segundo ejercicio, flexiones de diamante. Las flexiones de diamante fortalicen la parte superior de nuestro cuerpo. Además, trabajan los brazos, hombros y pectorales al definirlos. Estas flexiones, amigos, son excelentes para desarrollar la parte superior e interior de nuestro cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer ejercicio, estiramiento de la parte superior de nuestro cuerpo. Estiramiento de la columna hacia adelante. Este ejercicio es vital para descomprimir la columna vertebral y la libera de la tensión de la parte superior, media y baja de toda la espalda. Por otro lado, ayuda a circular oxígeno en la sangre a los tejidos circundantes y estira satisfactoriamente los isquiotibiales y la parte baja de nuestra espalda. ¡Vamos! 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 Cuarto ejercicio, las famosas flexiones. Las flexiones, amigos, queman muchas calorías. Protegen nuestros hombros y espalda baja de lesiones. Mejora nuestro equilibrio y postura, además de que mejora la flexibilidad y trabajaremos los brazos, tanto los bíceps como los tríceps. ¡Vamos! 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 Quinto ejercicio, estiramiento lateral de la muñeca. Este ejercicio, amigos, también fortalece los huesos y los tejidos conectivos. Esta fuerza y estabilidad adicional nos ayudará a evitar lesiones y a mantener un cuerpo fuerte. También puede ayudar a reducir los síntomas de muchas afecciones como el dolor de espalda, la artritis, la fibromagia y el dolor crónico. ¡Vamos! 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 Es que en su cuerpo se le van a perder un poco держado, pero también se le van a perder. la parte superior del cuerpo que se enfoca en los músculos del pecho, los hombros y la parte superior de los brazos. Esta variación de flexión de brazos amigos, puede ayudar a desarrollar la fuerza de nuestro núcleo y también puede ayudar a protegernos de nuestra espalda. Así que ¡vamos! ¡Gracias! Séptimo ejercicio, flexor del hombro sentado. Para maximizar el estiramiento amigos, nos mantendremos con los brazos rectos. Si es difícil abstenerse de doblar los brazos, coloca las manos más cerca de las caderas, mueve las manos más lejos de las caderas, puede aumentar tu estiramiento. ¡Y vamos! ¡Gracias! 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 Último ejercicio, Kurde Arrastre con Barra. Esta Kurde Arrastre amigos, es un ejercicio intenso de bíceps. En la parte superior de cada repetición, tus bíceps se enfocan de manera óptima, lo que ayuda a fortalecer el músculo y aumentar la cantidad de hipertrofia en tus músculos del brazo, conduciendo a una mayor fuerza y tamaño. ¡Excelente! Hemos terminado. ¿Qué tal amigos? ¿Les ha parecido estos 5 ejercicios saludables para trabajar los abdominales? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete al canal!